¿Ok? Entonces yo lo primero que hago antes de ponerme a hacer, como estas ecuaciones son larguísimas, voy a verificar que lo tengo todo bien. Vamos a ver. Y es seno, efectivamente. Lo primero que yo veo, antes de fajarme a hacer todas las ecuaciones, fíjense que ya puse un error allí, es ver, primero vamos a ver, esta está bien, tengo mis tres fuerzas bien, ¿verdad? Ahora voy a estar segura que los ángulos que puse están bien. Entonces, este ángulo, por supuesto, es igual a este, son el mismo ángulo, este y este, porque este es el complementario, este es este, los ángulos están bien, ¿verdad? Ahora vamos a ver, todos los que yo dibujé son iguales a alfa, ahora vamos a ver si hice la descomposición B. Este aquí es NB coseno, está bien. Este sobre este es NMG coseno, está bien. Pero ahora la componente horizontal es FR seno, yo puse coseno. Vean que es importante revisar, porque si yo lo hago todo rápido, me voy a escribir un sistema de ecuaciones así y después, bueno, tengo que empezar de nuevo, ¿verdad? Ahora, eso es en el eje vertical, en el eje vertical, este objeto, en este eje vertical, este objeto no se está moviendo porque se está subiendo así. Entonces, eso es cero. En el eje horizontal, ¿qué tengo? En el eje horizontal tengo NB seno más FR, bueno, vamos a seguir, menos MGB, MB seno de alfa, es menos, ¿verdad? Porque esta componente va hacia atrás, más FR estático coseno de alfa, eso es igual a M sub B por la aceleración. Vamos a chequear. En esta dirección tengo NB seno, hacia arriba, positivo, más FR coseno, positivo, menos MB. ¿De acuerdo? Esas son las dos ecuaciones para la masa B en el eje X y Y, donde X y Y son estos. Vamos a ver para la masa A, en el eje Y, para esta masa que está acá. En el eje Y, y acuérdense que mi sistema ahora es este, ¿verdad? Vamos a ver si tengo todas las fuerzas bien. Tengo la tensión, el peso, la NA, la fuerza de roce, menos NB, están todas, ¿verdad? Y los ángulos, este ángulo es igual a este, este es igual a este y este es este. Ok, entonces ahora voy a descomponerlo todo en estos ejes, ¿no? En el eje Y, ¿quién me queda? N sub A. Vean que NB, si está aquí, lo puedo poner aquí si quieren, NB. Y este ángulo aquí también es. NB tiene una componente que sería menos NB coseno. Seno de alfa, menos MG, M sub A G, coseno de alfa, ¿qué más? Más fuerza de roce, seno de alfa. Y eso es igual a cero. ¿Por qué? Porque en el eje este y no hay movimiento. Vamos a ver si lo escribí bien. NA está directamente en el eje Y. Ahora tengo que descomponer todas las demás en esta dirección. Tengo M sub A G, coseno de alfa, con el signo negativo. El peso que está aquí, el menos NB sería NB coseno de alfa, negativo también. La tensión no tiene componente en el eje este. Y la fuerza de roce tiene una componente horizontal positiva que vale FR seno. Está bien, ¿verdad? En el otro eje, en el eje X. En el eje X me queda T, la tensión, menos FR coseno. Y este roce siempre es estático, ¿no? Por supuesto, no. Está bien la zona que no se está moviendo. ¿Quién más? El peso también tiene componentes verticales. Me queda menos MAG seno. Menos, menos esta normal, también tiene una componente así, menos NB seno de alfa. ¿Ok? ¿Está bien? Vamos a revisarlas. T, la dirección positiva, menos FDR coseno, menos MG seno, MA seno, menos NB, que es esta que está aquí, seno. Está bien, ¿verdad? No, perdón, esto no es cero. Esto no es cero. En el eje X ella tiene una aceleración. Esta es la masa B, es M sub B por A. Estoy escribiendo M sub A. Esa es la masa. La de abajo, ¿cómo se llama? A. Entonces, M sub A por A. Vean que las dos aceleraciones las escribí igual, porque estoy haciendo el cálculo en la parte que son iguales. Ahora, aquí es donde a mí me interesa leer el problema. Porque ahí decía, en el examen, si esto es un examen, dice, escriba las ecuaciones de movimiento. Entonces, si yo las voy a evaluar, voy a ver que tengan estos diagramas bien y que tengan estas ecuaciones bien. Nadie les está diciendo que las resuelva. Fíjense que la parte B no necesito resolverlas completamente. Fíjense, calcule la A del sistema justo cuando B desliza sobre A. Para calcular, yo lo puedo sacar de ahí, obviamente. Pero la parte B me dice, calcule la aceleración justo cuando desliza. Para la aceleración, lo puedo sacar de ahí. Para la parte B, sin mucho trabajo, yo lo que puedo ver es esto y decir, miren, aquí yo tengo una masa ahí. Jalada por una T, ¿cierto? Como se mueven juntas y esto tiene una MA y una normal. ¿Cierto? Se están moviendo juntas. Entonces, el sistema, como sistema, las únicas fuerzas externas que actúan sobre él son el peso de todo el bloque, la normal, la reacción y la T, más nada. Y yo digo, y esto todo se mueve con una selección A. Entonces, yo puedo inmediatamente, de verdad, escribir mis ecuaciones. Entonces, el sistema y digo, este angulito es alfa, es alfa. ¿Y qué me queda? Y este, por supuesto, aquí es alfa. Tendría esta N, que no es ninguna de las N que está allá, cuidado. Tendría N menos MA más MB. ¿Eso cuánto vale? Cero, ¿verdad? La normal, coseno de alfa, disculpen. Cero. ¿Cierto? O sea, vamos quizás a hacerlo aquí para que sea un poquito más clarito. Las fuerzas que tengo son el peso. La normal, que está así. Y la tensión, que está así. Son las tres fuerzas que tengo. Este ángulo es alfa. Este es alfa. Este es alfa. Este es alfa. Entonces, tengo que. Las que tengo que descomponer es el peso, la única, porque la normal y T ya están en la dirección de los ejes. Entonces, tengo N menos MA más MB es G, o seno es cero. Y T menos. G, seno de alfa, es igual a masa por aceleración. Ahora, tengo un bloque que tiene M más MA. Ah, ¿están de acuerdo? Vean, por favor, esto lo hallo igualito si sumo estas ecuaciones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por qué? A, T, sobre, disculpen, vamos a ser consistente. Esto es MA más MB. T, menos G, seno de alfa. Esa es la aceleración mientras no desliza. Ahora, me dicen que empieza a deslizar cuando T vale 1,200. Ese es el máximo valor que puede tener T, ¿de acuerdo? Si T es mayor que eso, lo que pasa es que jalo la de abajo muy fuerte y la de arriba se queda, ¿verdad? Entonces, esto es mientras no desliza, MB no desliza respecto, entonces, cuando 1,200, que es el valor tope, si T máximo, si T es igual a T máximo, igual 1,200, entonces, la aceleración, es la aceleración máxima que puede tener el sistema, ¿verdad? Sería 1,200. ¿Perdón? ¿Aquí? MDB no desliza respecto de MDA, gracias. ¿Cuánto valían las masas? Una valía 100 y la otra valía 40, entonces, sería 1,200 entre 140 menos G, seno de alfa, y alfa es 60 grados, ¿cuánto es el seno de 60? Seno de 30, perdón, este es 30, ¿no? Es un medio. Entonces, sería 120 entre 14, ¿sería qué? 60 entre 7, menos 5. Serían, ¿qué? 25 séptimos, sí. Se ajusta la aceleración que tiene el sistema justo que empieza a mover, ¿verdad? ¿Ok? Para cualquier tensión menor que 1,200, la aceleración es menor, por supuesto, y el sistema se mueve junto. Entonces, sería la aceleración máxima que puede tener el sistema justo antes de... Exactamente, sí. Ajá. Después me dice, ¿cuánto vale el coeficiente de roce estático entre los bloques en ese momento? ¿Por qué yo llego a la aceleración máxima? Porque me está diciendo, la fuerza de roce no puede crecer más de allá, ¿verdad? Entonces, ahora, para esa aceleración, yo voy a ver la ecuación... ¿Cuál me interesa? Voy a ver esta. Pisestos. Alfa es pisestos. Y entonces, aquí es seno de pisestos, que es... ¿Qué es? Pisestos es 30. ¿Ok? Aparte, me dice, ¿cuánto vale el coeficiente de roce estático entre los bloques en ese momento? En ese momento, yo sé que el roce ahora sí, ¿cuál es? El máximo, ¿verdad? ¿Cierto? Porque cuando la aceleración vale eso... Cuidado que esto no es un signo menos, es un sucio en el pizarrón. Yo sé, ¿verdad? Que cuando la aceleración vale 25 séptimos, el roce estático es el máximo posible. Eso implica que el roce estático es máximo. ¿Verdad? Porque si no fuera máximo, ellas podrían seguirse moviendo. Y el roce estático, F sub R estático, es el máximo, no cualquiera, el máximo, es igual a mu sub S por la normal. ¿Cuál normal? La normal que actúa entre los bloques, que es la que yo llamé N sub B. Entonces, ahora lo que voy a hacer es... En la primera ecuación que tengo allá... Sentí que algo... Ajá. No, algo se cayó, pero no sé qué fue. ¿Qué es eso? Ah, un cercillo. Yo sentí que se había caído algo, no sé qué era. ¿Cuál? Este. Ok, entonces fíjense. Ahora, lo que voy a hacer de todas esas ecuaciones, astutamente... Vean lo que voy a hacer. Tengo cuatro ecuaciones. No me voy a poner a resolverlas todas. Vean la de arriba, la primera, la 1. Como ahora sé que F es roce, mu sub S por la normal B, de la 1 directamente obtengo NB. ¿Cierto? Entonces, de la primera, vean, la primera ecuación, tengo que para cuando el roce es máximo, tengo que N sub B coseno de alfa menos M sub B coseno de alfa. Menos fuerza de roce, pero ahora estoy en el caso en que la fuerza de roce estática es la máxima. Es el caso que me interesa. Mu sub S por NB seno de alfa es igual a cero. Para el caso particular que yo quiero calcular ahora. ¿Cuál es la fuerza, el coeficiente de roce estático? De aquí vean que puedo despejar directamente que N sub B es igual a que AMB G coseno de alfa sobre coseno de alfa menos eso es solo para el caso que la fuerza de roce es la máxima, pero ese es el caso que me están preguntando, ¿verdad? Entonces, ya tengo N sub B. ¿Qué es lo que yo tengo que despejar? El mu sub S. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a agarrar esta que está aquí, la segunda, sustituyo NB, fuerza de roce ya sé cuánto vale, la aceleración sé cuánto vale y eso espero que me permita despejar A. ¿Ok? O sea, la 1 me permitió hallar NB. Acuérdense, ahora yo tengo que despejar mu sub S. ¿Ok? Entonces, yo voy a estudiar el caso que es máximo porque en ese caso sé cuánto vale la aceleración. Ahora permítanme de la 2. La 2, vean, la voy a... Acuérdense que esta es F sub R es NB también, ¿verdad? Entonces, la 2 me queda N sub B que multiplica, ¿a quién? A seno de alfa. El último, el FR es más mu sub S coseno de alfa menos MB seno de alfa es igual a MB por A. Ah, pero cuando el roce es máximo, yo sé cuánto vale A, ¿verdad? Esta es a máxima. ¿Por qué? Porque estoy escogiendo que el roce es máximo, pero a máxima la tengo que es 25 séptimo. ¿Sí? Lo que hice fue ahora la primera despeje N sub B y en la segunda lo que estoy haciendo es reescribiendo la segunda que en el caso máximo esta es mu sub S por N. Por eso es que me aparece NB que multiplica al seno más mu sub S por N. ¿De acuerdo? Eso es lo único que hice. Entonces, ahora me queda que ahora lo que estoy haciendo es simplemente álgebra, ¿verdad? Despejando para hallar lo que me están pidiendo. Entonces, vean, por favor. Eso me dice que N sub B es N sub B es igual a M sub B por A, lo voy a reescribir, más M sub B por A más G seno de alfa entre ¿Ok? y por otro lado tengo cuánto vale N sub B que es M sub B es M B G coseno la tengo acá, ¿no? M B G coseno de alfa entre eso es igual a M B por A acuérdense que esa es la máxima la conozco ¿Ok? ¿Está bien? Estoy haciendo álgebra nada más. De aquí despejé cuánto valía N B pero N B la acababa de calcular arriba. No se preocupen en esta parte, digo, sí se preocupen pero en su casa pueden ver no, no estoy haciendo nada de física estoy haciendo álgebra, ¿no? A veces uno no lo ve bien el pizarrón pero cuando llega a la casa así Bueno, M B se va se los dejo para que se entretengan M sub S vale les voy a poner el resultado tibial, ¿no? Paso este para acá este para acá agrupo lo que tiene M sub S y le queda que M sub S es A coseno de alfa A máximo sobre G más A máximo seno de alfa y eso es 5 sobre 33 raíz de 3 sin unidades ¿Ok? simplemente ¿verdad? de aquí despeja M sub S la segunda parte ya es álgebra pero fíjense que en este problema para mí era importante que ustedes primero escribieran bien el diagrama luego hicieran esto fíjense que para la segunda pregunta ni tenían que resolverlo tenían que ver el sistema entonces imagínense que en un examen este fue un problema en un examen ustedes van a decir oye pero que largo ¿verdad? porque es larguito pero fíjense que la parte de escribir las ecuaciones eso no era tan larga la otra parte que le preguntaban la aceleración no era tan larga podían haberlo hecho sin ni siquiera haber hecho los diagramas ¿cierto? y bueno ya esta parte que un poquito más de álgebra alguien puede decir bueno yo esta parte no me dio tiempo pero ya tenía las anteriores ahora la persona que no lee dice que horror yo no lo voy a resolver y resulta que para la segunda parte solo tenían que poner la tensión la normal y el peso y ya les daba ¿ok? entonces siempre vean el problema y distribuyan bien su tiempo ok vamos a hacer rapidito un último problema antes de que los problemas los hagan ustedes que será el lunes ¿no? no se preocupen que hemos tratado que no haya ningún problema así tan tan algebraico que tenga tanta parte de de álgebra ¿alguien sabe cómo va el juego? ¿cuánto? 3 a 0 Sudáfrica me van a decir que nadie está pendiente del juego ¿no?